Buen día niños y niñas de quinto grado. Bienvenidos a esta subclase de matemáticas. Continuamos trabajando la unidad número 11 correspondiente al tema de polígonos. La lección es la número 2. Investiguemos más sobre los polígonos. Les saluda la profesora Marielena Melgar. En este día trabajaremos la clase número 3. Y nuestro objetivo de hoy es construir polígonos regulares con los materiales del ambiente. Los materiales para esta clase son regla, pajillas o palitos de fósforo, arcilla o durapax. En la guía del docente trabajaremos la página 156 y en el libro del estudiante la página 122. Muy bien. Investiguemos más sobre los polígonos. Vamos a construir en esta clase polígonos regulares e irregulares con materiales que nosotros tenemos en casa. Para ello necesitaremos los materiales que dábamos al inicio de esta clase. Bien. Para comenzar, se puede construir un hexágono regular con el siguiente procedimiento. Escuche bien. Un hexágono regular significa que tendrás seis lados y sus seis lados deben medir lo mismo. Para eso vamos a preparar algunos materiales que tú ya tienes en casa. Pueden ser pajillas o palitos, los mismos fósforos que tenemos en casa. Estos palitos o pajillas serán los segmentos que formarán los polígonos. Igual como se muestra aquí en la figura. ¿Sí? ¿Cuántos necesitamos? Bueno, necesitamos seis porque es un hexágono regular. Bueno, cortar seis materiales con la misma longitud. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? Serán de la misma medida o de la misma longitud porque es un hexágono regular. Muy bien. Luego los vamos a colocar en la mesa. En este caso puede ser en el piso donde tú estés trabajando. Lo más conveniente es que trabajes en una mesita, ¿verdad? Cómodamente y en un espacio limpio. Lo debes colocar en la mesa y luego debes ir uniendo cada extremo con el otro de manera que forme un hexágono regular. Lo vamos a ir colocando así como va en esta figura. De aquí. Ok. Vamos a usar pelotitas. Puede ser de plasticina. Si no tienes plasticina en casa, entonces pídele a mamá que te amase un poquito de harina. Ese también te puede ayudar a sustituir la plasticina. Si no tienes, puedes usar banditas de hule. O cualquier otro material que te ayude a unir esos palitos. Bien. Esto nos servirá para fijar el punto de contacto entre estos dos segmentos. Así las pelotitas que están en cada uno de los segmentos. Y luego, esto no lo debemos olvidar. Con el transportador debemos medir los ángulos para confirmar si está bien hecho el hexágono regular. Vamos a colocar nuestro transportador y vamos a medir. A ver si todos los ángulos de este hexágono tienen la misma medida. Vamos a esforzarnos hasta que nuestro hexágono sea regular. Este es el procedimiento para elaborar polígonos regulares con materiales reciclables. Muy bien. Ahora vamos a construir un hexágono irregular. Fíjate bien. Tú ya tienes tu hexágono. Construyes tu hexágono regular tal como lo tenías hecho. ¿Verdad? Con tus palitos y tu plastilina. Y para hacerlo irregular solamente tienes que tener por lo menos un lado o un ángulo de diferente medida para que tu hexágono sea irregular. Puedes jalar uno de los lados para que pierda la medida del ángulo que los demás ángulos tienen. Y eso sería el único trabajo que hay que realizar para construir un hexágono irregular. Bien, vamos a construir ahorita otros polígonos que sean regulares. Entonces, para construir un pentágono, como dice el niño, necesitaríamos ¿cuántos palitos? Necesitaríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco palitos. Y necesitaríamos también cinco pelotitas de plastilina o de harina, en este caso, para unir los segmentos. Así tendríamos un pentágono regular. La niña, de este caso, intentará hacer un decágono. ¿Cuántos lados debería de tener su polígono? Muy bien, debería de tener diez lados y diez pelotitas para que sean los vértices de cada uno de esos ángulos. Recuerda que sus medidas deben ser las mismas, ángulos y lados. Ahora, en tu casa, con tus propios materiales, construye tus propios polígonos irregulares. Ya sabes cómo hacerlos regulares. Y también ya sabes el procedimiento para hacerlos irregulares. Solamente basta con que tengan un lado o un ángulo desigual para que sean irregulares. Tú puedes hacerlo. Te invito a que sigas trabajando en casa. Ya estamos en la recta final y hemos aprendido muchísimo en esta materia. Así que hay que terminar con pie derecho y hay que hacer las cosas muy bien. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias.